Te quieres mejor Ese bizcocho No se porque se ve en blanco y negro Ese bizcochito Vamos a cambiarlo Voy a cambiarlo Son las 10 de la mañana Así que ahorita pues ya voy a cambiarlo a él El enano ya está ahora viendo que él es la sala Y pues vamos a ahorita cambiarnos Bueno ya ando cambiado Me dio una garrita de tigre Y el bizcocho lo voy a cambiar Para también ya sacarle la gargita Y pues desayunar yo Y el enano está esperando comidita Que le van a traer Entonces pues eso lo voy a hacer para mí ahorita algo rapidito Así que ahí lo comenzó ahorita Y ahorita las debo Chicas aquí mi esposo ya desgranó el elote Y ya en un ratito más vamos a empezar a moler Para empezar a hacer los uchepos O tamal de elote no sé cómo lo conocen ustedes Así que andamos aquí en la En la ucheteada Así que más adelantito les muestro Cómo los hacemos ¡Suscríbete! 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 Y ya están aquí Los uchepitos pusiéndose chicas Y ahorita les muestro cómo van a quedar Ya se saca la salsita y la cremita la tengamos en el refri y pues así va todo. Bien chicas ya estuvieron aquí los Uche Puff y así quedan ya preparaditos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola chicas, hoy es lunes 19 de octubre y hoy vamos a armar el juguete de nuestro, de mi armadito. El primer juguete del bizcocho. ¿Me acuerdan que les dije que habéis sacado un gimnasio para estimularlo? Pues es este. Y les voy a dejar en la cajita de información el link al gimnasio. Y pues a mi me llevó un poco más del 20% así que me salió súper económico. Vamos a estar trabajando. Deja esto así. No, esto es textura. Me acuerdo que es. A ver, pásame. Sí. Es textura. Pásame, pásame, pásame. Pásame, pásame, pásame. ¿Tienes, tienes, 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 tienes? No, tienes. Dígan, son. No. No, 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 no. ¿Dónde? Así. Ahí, ahí. Para mí también. ¿Dónde van todos estos? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿A dónde? Bueno, falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto cómo está? ¡Mire, mira, lo estoy comiendo! ¿Dónde está? ¡Mire, mira, lo estoy comiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja papá! ¡Vámonos! ¿Te gusta papá? ¡Ay! ¡Le pegó con su patulia! ¡Otra vez! ¡Suéltate! ¡Déjala ahí! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Pégale papá! ¡Pégale! ¡Déjalo al solito! ¡Papi! ¡Pégale a Dios! ¡Echo! ¡Echo! ¡Dale! ¡Echo! ¡Vamos! 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 Buenos días, vamos a empezar nuestro bloccito Son las 10.53 y vamos a empezar hoy con desayuno almuerzo, ya saben. El enano ya terminó su conferencia, pero ahorita terminando de almorzar, pues le toca otra conferencia a las 11.40. Entonces, pues ahorita vamos a estar listo para salir a almorzar y se venga a su otra conferencia. Hoy es martes 20 de octubre y pues aquí estamos abriendo nuestro blocito del día de hoy. Espero nos acompañes. Espero nos acompañes y ya sabes, si te gustan nuestras familias, si te gustan nuestras ocurrencias, nuestros videitos, nuestras ideas, recetas, todo lo que les compartimos aquí. No olvides quedarte, pulsar el botoncito de abajo donde se suscribirse, pulsar la campanita para que ya que somos nosotros aquí, pues todos estés con nosotros y pues comenzamos. ¡Suscríbete! 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 Bien, chicas, esto es lo que voy a almorzar. Un pequeño almuerzo, un cuello con chorizo Frutita con granola y yogur Un cafecito, un pancito Y dos tortilitas de integrales Así que Este es mi almuerzo, desayuno Chicas, vamos a empezar nuestro día Y pues hay que agarrar energía Así que empecemos con nuestra comidita del día La primera comida del día Y pues hay que empezarla para agarrar energía Agarrar pilita, que el cuerpo agarre pila Para todo lo que tenemos que hacer en el día Chicas, el día de hoy me estoy haciendo mi cafecito frío Pero el día de hoy estoy probando esta nueva crema Que es de caramelo machiato No sé si se pronuncia Pero está también súper rica, les digo que yo Uso casi diario la de Guaymoca chocolate y pues También me encanta, esta está menos dulce Que la de Guaymoca que diario utilizo Así que la vi y pues Dije, hoy la voy a llevar Para, así que pues la vi Y dije, hoy la voy a llevar para probarla Y pues la de Guaymoca Que yo siempre utilizo, este Está un poquito más dulce que esta Y está también súper rica esta Voy a estar así probando Voy a estar así probando, este Nuevas cremitas Para estarles diciendo a ustedes Cuál me gusta, cuándo me gusta Y esta me pareció súper bueno De caramelo machiato Caramel machiato, si yo Vean Y la de Guaymoca Chocolate moca También esta está súper buena Pero esta tiene como un saborcito Poco Así que si a ti te gusta el coco Pues te va a gustar bastante esta cremita Si no te gusta el coco No te va a gustar Bueno, así que ahorita las veo Ando también aquí Están intentando comer Para darle taquitos al enano Que ella quiere comer Pero ya me están hablando allá Así que ya las veo el ratito Aunque sea para despedir Este chichito Y pues andamos a su chichita Ya para darle a comer al enano Ya me estoy Yutube Cafecito rico Ay, porque ya está rastecito Ya necesito un cafecito Ya es de la mañana Ya se me pasó el efecto He estado poniendo desde las Como tres y media Grabar Pero tengo que desocupar mis memorias Es que me puse pues a subir Los videos que traía Ahí aquí de vlog Y uno que traía de Catherine Para el canal de maquillaje Pues para eso Por memoria Porque tengo los clips Para el video del haul de Shane Y pues no lo he hecho chicas Necesito hacerme el maquillaje Y así que me llegó también Ya mi cajita de Whatsy Char Y mi bolsita de Itzy Entonces pues quiero aprovechar Hacer el maquillaje Y pues de una vez Hacer también la presentación Para el video del haul de Shane Ya tengo ahí chicas El otro paquete Para el haul del mes que entra Pero me lo mandaron bastante rápido Así que pues ya Tengo ahí bastante Bastante por hacer Bastante trabajito Para grabar Nada más hacer que me tenga chances Chicas Porque con las clases El bizcocho Aprovecho Cuando él está tranquilito Es cuando me pongo ahí a grabar Ahí en ratitos me para Y así Pero pues alcanzo Hacer algo Pero toda la mañana Estamos con este hermano Con sus clases Con su tarea Y andamos acabando a veces A las 2-3 de la tarde Ya para comer Y pues bañarse Bañarlos Arreglarlos Para que ya estén listos Para ya nada más Estar descansando Y pues si tengo que grabar Pues aprovecho esos ratitos Ya de las 3-4 para adelante Que también ya solo me quedaría Me quedan como 4 horas Pues ya de esa hora chicas Ya de las 3-4 para adelante También ya nomás Me andan quedando a mí Como 3-4 horas Para que llegue Mi rorro Mi esposo Y pues ya Y pues ya Yo pueda Pues terminar de grabar Y ya si él quiere cenar Pues es que Casi nunca suena Es raro Cuando casi ya nada más Se quedan a comer Algo así rapidito No pesado Pero pues ya es hora Pero yo ya Aprovecho para Pues para que llegue Y todo eso Pero también No me gusta estar pronto Ya no me olviden Mis rollos de los videos Y eso Ya cuando él se acuesta Pues sí Si no tengo sueño Aprovecho Y me pongo a editar Edito un ratito En lo que el discochito Se duerme Y ya no pues me tiene que Ya no me dan lata Para que me tenga que parar Porque nos acostamos Como eso a las 9-10 Pero ahorita Le pide su quita Como eso a las 12-1 Entonces pues Ahorita las aprovecho Para editar En lo que él pide Su última teta Y ya pues ya Le doy Y pues ya Yo también me duermo tranquila Y pues alcanzo A ventajarle poquito A la edición Que es lo que Que es en sí Lo que más chicas Más cuesta trabajo Lo que más te da Lo más tedioso Porque grabar Grabar es fácil Prendes la cámara Y empiezas a hablar Y pues obviamente Tienes que tener Como de qué tema Vas a hablar Pero no es tan difícil Como editar Editar si ya se lleva No es tan tedioso Porque para mí Nada es difícil No, ninguna de esas cosas Es difícil Pero tan tedioso Porque ya editar Si tengo que estar ahí No viendo los clips Hay veces que se me borran clips Tengo que andar Viendo con qué los Los compongo O sea Por qué otro clip Los puedo acomodar Y así Ya tengo el video Bien así Con bastantes detallitos Como los Los filtros Cosas así Que se le ponen Las estampitas Los emojis Que ya tengo El recorrido Para que avance más rápido La música En algunos clips Y a veces se me borra todo Tengo que empezar A veces Que me pongo en la tarde A editar Y no Guardo Pero no sé Qué le pasa a veces A la computadora Que cuando voy Ya está el video otra vez Como si no hubiera hecho Yo nada de trabajo Y pues empezar De ser Eso es lo tedioso Eso es lo estresante Pero de ahí en fuera A mí la verdad No se me hace estresante Ni grabar para el canal De belleza Ni grabar plus vlogs Porque me encanta Estar como perica Porque miren Todos el día estamos solos Estamos solo ellos Él El bizcocho Yo En la mañana está mi cuñada Y pues es para que En ratitos así Chismorreamos Y eso Pero de ahí en fuera Estamos todo el día Casi solos Y pues así Chismorreo con ustedes Y no me siento tan sola Así que eso no es tedioso El El bloguear El grabar Para el canal de belleza Como un maquillaje Y eso Eso a mí me gusta mucho Pero ya el editarse Eso sí ya Siento como que Ok Me voy a poner 5 horas En la computadora A ver qué alcanzo a hacer Y pues ahorita Ya no tengo el tiempo para eso Son pedacitos Así en Está el bizcocho dormido Voy y hago algo O Dylan terminó la tarea O Dylan está haciendo la tarea Que puedo hacer solo Y aprovecho Mirando el bizcocho Y editando Y es un poquito más tedioso Para mí la edición Ahorita En pues ahorita Por mi bebé chiquito Y pues por lo de la escuela De Dylan Que pues prácticamente Tenemos que hacerlo todo en casa Pero pues Hay que echarle ganas Chicas Ya estamos aquí Y pues Hay que echarle ganas Pues en total chicas Fueron 226 Con 87 centavos Ya con tu taxis Vean Ojalá se alcance Un poco A ver la cámara Pero me traje Doble pantalón Para el enano Porque Él Estoy en duda Con sus tallas Hay unos pantalones Que me le quedan De 6 años Hay otros que me le quedan De 7 Entonces Siempre Siempre Trato de medírselos Pero No iba conmigo Así que lo que hice Fue agarrar Las dos tallas Y pues Entonces Uno de esos pantalones Se van a ir para atrás Y me van a quedar Me mantienen que remo Y pues ¡Suscríbete al canal!